Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Sacred Gold Deiloket chicos, gracias a todos por el apoyo de mi ayer, gracias a todos por vuestros comentarios Ayer conseguimos la segunda medalla de gimnasio Podríamos decir que facililla, ¿no? Más o menos, yo creo que sí, creo que estuvo en el combate muy bien planteado Creo que también era difícil, quitándolo de Ruizu, el crítico que le hacen Quitando eso, creo que era muy difícil que alguien muriese aquí No utilizamos ni a Jordi ni a Vicen, que eran los clave Folicius, buen apoyo Viti, sí que atacó contra Herkos, creo, ¿no? Si no me equivoco Y a Arnaez y Ruizu, bueno, lo de Arnaez es que es una cosa, lo de Arnaez no tiene sentido Lo de Arnaez no tiene sentido, en fin Muchas gracias a Nicolás y Leoni, a Censas Arvide, a Yorito, Arnaez, Andrés Felipe, Iván Fernández Ruizu, Manu, Silar, Damón, Isaac, Iván Paredes y Foli Muchas gracias por vuestros comentarios Me ha dicho Foli que el siguiente es al nivel 24 Yo evolucionaría a Magikar, creo que lo tienes, vaya Eh, ¿tengo a Magikar? No me suena a ver a Cantular y con Magikar Creo que se te ha ido la pinza, eh Creo que se te ha ido la pinza Eh, con Busquen Clavísimo y si tienes suerte puedes tener a Pinsir o Herkos Gracias a hacer golpecabezas en los árboles El dragón de tu PC lo tiene Lo cual, cuidadito, porque aquí en Puebla Zalea podríamos hacerlo Vale, cosas que comentar en cuanto al tema de comentarios, valga la redundancia A ver, había leído César, que se abría arriba Hace algunos vídeos dijiste que comentáramos aunque sea patata Y desde que lo comento ya no me mencionas en los comentarios Vamos a ver Yo creo que es muy básico de entender Pero lo voy a explicar por si acaso va en serio O alguien lo piensa también Eh, yo subo el vídeo, ¿vale? Este vídeo lo estás viendo ahora Y yo, al día siguiente Grabo el siguiente O sea, es decir, yo grabo al día Si yo grabo a las 9 de la mañana En horario español Y tú ves el vídeo a las 10 ¿Cómo te voy a mencionar? Tu comentario no existe La línea del tiempo La línea del tiempo fluctúa Y no coincidimos en el espacio Es imposible O sea, si yo grabo el vídeo a las 9 Y tú comentes a las 10 No te puedo leer Es imposible Es imposible, joder Eso, simplemente por eso, ¿vale? Porque si yo grabo el vídeo antes Pues ya está Tú, por ejemplo El comentario este lo has puesto hace 9 horas Eh, no sé a qué hora va a ir No me apetece calcular En la cabeza Eh, sí, serán las 5 de la mañana, ¿no? Yo estoy grabando ahora a las 4 y 20 A las 5 de la mañana de España, evidentemente Eh, si yo hubiera grabado A las 8 de la mañana Pues hoy sí que lo hubiera visto Pero si tú llegas a comentar 3 horas más tarde Pues no Hoy sí que es cierto que voy tardísimo Son las 4 y 20 de la tarde Eh, tengo que grabar este vídeo Tengo que editarlo Tengo que renderizarlo Tengo que hacer un huevo de cosas en casa Pero que no tiene ningún tipo de sentido Eh, luego aparte Tengo que grabar el otro vídeo De la otra serie Que no estáis viendo, cabrones No estáis viendo ¿Por qué no la estáis viendo? Porque es que cabrón Como no es un loque ¿Y qué? Es un juego nuevo Es un juego nuevo No lo voy a jugar en modo loque Se me está yendo la pinza Es probable La verdad La hiperactividad está haciendo sus frutos Luego, más cositas Silar Me decía Soy tu hombre para la lesión Soy entrenador de fútbol Lo primero hay que saber Si es micro rotura Distensión O una rotura Lo siguiente Deberías haberte puesto hielo Reposo y antibióticos Si quieres probar un remedio casero Bueno, me explicaba un remedio casero Y si vas a jugar Me pensaría Ejerciones de fortalecimiento De musculatura De fútbol Es muy común tu lesión Debido a la inactividad futbolística Vamos Que tu rasgo de FIFA Debería ser troncazo Pues creo que era sobrecarga Creo que era sobrecarga Sí que es cierto que Si me dio ahí en ese lado Fue por Por la debilidad que tengo en las piernas Ahora mismo Porque he estado 6 años Sin hacer ningún tipo de deporte Totalmente vida sedentaria Trabajar y ya está Entonces Aparte Ahí es donde me lesioné Donde tuve la rotura de fibras Entonces entiendo que es por eso Entiendo que es porque Porque la tenía Tengo la zona Muy delicada Muy sensible Muy blanda No hay músculo No hay músculo Aparte como perdí tantos kilos Por los problemas que tuve Pues claro Me he quedado Soy literalmente un palo Soy un hueso Entonces es normal Pero He estado con hielo He estado tomando Paracetamol Si que es cierto que eso no es antibiótico Pero bueno por si acaso He estado con hielo todos los días Hoy he hecho carrera continua He ido a correr unos 30 minutos así Sin prácticamente parar Y no me ha molestado Me daba un poco de miedo Pero por lo que te digo Porque no tengo la fuerza muscular Que debería de tener Entonces estoy haciendo ahora Pues eso un poquito de sentadillas Un poquito Con la calma Ya verás tú Como me ponga Como me ponga Formada ya verás tú Vais a flipar chaval Lo que yo fui Con lo que yo fui Luego Iván me decía Hay que centrarse Hay que centrarse Con las muertes Están siendo por relajación Sí y no La de rosa La de rosa no te la compro Tienes toda la razón En todo Pero la de rosa no La de rosa no te la compro La de rosa fue Muy mala suerte Que sí que debería haber previsto Un ataque tocho O lo que sea Sí pero yo Contaba Con que me iba a hacer Pues algo tocho Me he equivocado Espérate Tengo que hacer así Ya está Algo tocho Por rollo auto destrucción ¿Sabes? Alguna movida Sí No que me iba a hacer Bomba Lodo Que es especial Evidentemente Con esta a favor Bomba Lodo Que tiene 90 de potencias Es un ataque tochísimo Bomba Lodo Y encima me deja 5 veces Sobrevive rosa Pero se envenena Eso es mala suerte No me jodas Podría haber puesto Otro Pokémon Evidentemente Pero es mala suerte Es muy mala suerte No me lo podéis negar eso Hoy hay combate Contra Nuestro amigo Cuidado Hay que plantear el combate Hay que plantear el combate ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo exactamente Yo dije que me acordaba Y creo que me acuerdo Pero no me acuerdo ¿Sabes? Yo creía que me acordaba Pero no me acuerdo De lo que me puede sacar ¿Sabes? Yo sé que tendrá un Haunter Eso es lo que tenía En el juego original Porque este juego Repito El original No el hack Me lo he jugado 4.000 millones de veces Tenía Haunter No sé si tenía un Pidgeotto O algo así Tenía al inicial En este caso va a tener a ¿Quién pillamos nosotros? A Toto Tendrá Bailiff Tenía un Cadabra Me quiere sonar ligeramente La sensación me da Y no sé qué más Entonces claro Habría que hacer Entre comillas un equipo ¿No? Para ese combate Que es ya Es ahora Es conforme queramos Pasar hacia el otro lado Luego Por otra parte Me había dicho Me había dicho Este ¿Quién me lo había dicho? Perdón Es que necesito mirar los nombres Porque si no me sabe mal No nombrarlo Folly Me había dicho Folly Que Lo del golpe de cabeza Vamos a ver Si es cierto que lo tiene Porque yo no me he dado cuenta Lo de Bacon No lo recuerdo O sea no es que me he dado cuenta Es que no me acuerdo Sinceramente Bacon tiene golpe de cabeza Sí Tiene golpe de cabeza Joder Que atención tú Vale Vamos a quitar a Arnaith un momento Vamos a hacer golpe de cabeza Aquí en Ciudad Cerezo A ver Si hay suerte Suena la flauta Y nos llevamos Un Pokémon Tacho ¿No? Por aquí Porque aquí podemos atrapar Evidentemente Lo que no sé si saldrá Evidentemente también Vamos a ver Hay un álbum lo demasiado Una vez ¿Quieres una golpe de cabeza? Sí Vamos a Sier Demuestra que cabeza tienes Ojo Primer Pokémon de Ruta Que sea buenísimo Que sea buenardo No me lo creo La dislexia Tío Tío De verdad Al final Voy a ser diléxico De verdad Iba a hacer la gracia De darle a huir Y luego no Y le he dado a huir Y le he dado la Bueno Tampoco me hacía mucha ilusión La verdad Entre tú y yo Vamos a probar este árbol Qué jajada Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a Sier Por favor Vamos Otro Es este árbol Es este árbol Es este A Sier Es en ese árbol Vamos Segundo Pokémon de Ruta Que sea buenísimo Que sea buenardo Aipop otra vez Qué pesado Aipop Hijo de mi vida Qué pesadito Aipop A Sier Te lo cargas de un golpe Es probable ¿No? Furia no debería de cargárselo Y si se lo cargas Sinceramente Lo que hay Tenemos Pokémon de sobra Así que no pasa nada Vamos a ver Aipop puede ser muy buen Pokémon Vale, perfecto Puede ser muy buen Pokémon Pero costó mucho Bueno, costó mucho No, que no se pudiera Atraparlo otra vez O sea, fue una locura Para atraparlo Entonces Si no se atrapa Mala suerte No le voy a tirar Aipop y yo No le voy a tirar Un esto Ni de coña Arañazo Esto me aumenta la furia Lo cual ahora sí que lo mataría Le haré otro golpe más fuerte Por así decirlo No tengo Super Bowl tampoco Así que tampoco se la voy a tirar Pokéball Venga Aipop por favor No seas pesada No seas pesada hijo No seas pesada por favor Uno Le voy a dar tres O sea, quedan dos Ya está Le voy a dar dos Dos quedan Ya está Esta es la segunda O la primera mejor dicho Vamos a ver Aipop Uno Dos Tres No entiendo Qué pasa con Aipop No entiendo nada Pero paso O sea, es la última Que te tiro Es que cada vez Que me salga Aipop Voy a huir Me da igual Nada Que se vaya a tomar por culo Que no lo quiero Que no lo quiero Que le den por culo Que le den por culo Ya está Es que no No, ¿para qué? ¿Para qué me voy a tirar dos horas Para atrapar un tipo normal Que sí que es cierto Que no es mal Pokémon Repito Es un Pokémon de hecho Bastante interesante a mi POM Pero tío Es que no voy a estar aquí Dos horas para atrapar Un puto Aipop De mierda ¿Sabes? Es que no lo quiero No lo quiero Ya está Vale, el combate contra este ¿Cómo lo hacemos entonces? A ver, tengo dos fuego Que no me hacen falta ¿Vale? Jordi por antigüedad Pues debería estar él ¿No? Así que vamos a quitar a este Con su Vaya Coba Y lo dejamos aquí Eh... No tengo ningún agua Pero claro Va a tener a Baelith Va a tener algo de tipo Tierra De tipo fuego Tal Claro, me puede venir bien Todo todo ahí Ahora que ha muerto Rosa Cubrimos el tipo agua ¿No? Eh... Y encima va a volucionar a... A Croconau Eh... Luego me faltaría Me faltaría Ivánfer Ivánfer me faltaría ¿Quién quitó? ¿A Pidgeotto? ¿O a Colbat? Espérate, tengo que hacer así ¿No? Joder, nunca me aclaro Con este juego, eh Me lo juego a veces, tío No me acostumbro No me acostumbro ¿Quién es mejor? A ver Vamos a comparar Viti y... Eh... ¿Eh? Folicius No me acordaba el nombre 36 de ataque 30 de ataque especial 45 de ataque 39 de ataque especial Lo cual, este en ataque Es mejor 35, 41 de defensas 30, 34 de defensas Es mejor también Folicius Y en velocidad 40 y 35 Por lo tanto Yo creo que no hace falta Hablar más, ¿no? Viti De momento De reserva Y entra el bueno de Ivánfer Que Ivánfer evolucionaba Por nivel a Whipping Bell Y luego en Piedra Hoja, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí Creo que sí Estaría bien igual Plantear si ya meter a... A Manu Pero igual me espero A llegar a Ciudad Trigal Porque en Ciudad Trigal Habían masajes, ¿no? Creo Igual me renta, ¿no? Meterlo ahí con lo de los masajes Y ya no tengo que estar ahí Pendiente de él y tal Sí, yo creo que estamos bien cubiertos A la de tipos, ¿no? El tipo Lucha Le hace daño a dos Pero luego tenemos varios Para contrarrestar El tipo Planta Le hace daño a dos Pero tenemos para contrarrestar El tipo Agua Me hace daño a dos Pero tengo para contrarrestar El tipo Eléctrico Le hace daño a dos Tengo para contrarrestar Eh... Sí, yo creo que sí Yo creo que está Bastante más o menos compensado Podríamos hacer Vale, pues Nos vamos con este equipo El equipo más compensado posible Y ya está No hace falta Es que no me acuerdo De los Pokémon que van a secar Entonces Es una puta movida, la verdad Mamá, de verdad Suéltame el brazo, hija Suéltame el brazo Vale, vamos a levelear Obligatorio Porque Eh... Nuestro amigo David Y nuestro amigo Iván Fer Tienen que subir el nivel Obligatoriamente Así que David va a evolucionar ahora A Croconaut Evolucionar el 18 Ah, pues sí Evolucionar el 18, ¿no? Ah, no lo recordaba La verdad No lo recordaba Bueno, pues ahí tenemos a Croconaut Que no sé si puede aprender Colmillo hielo Cuando combatías contra el rival Sí que tenía colmillo hielo Eso sí que me acuerdo Cuando tú combatías contra el rival Y el rival había escogido a todo ahí Tenía Croconaut Tenía colmillo hielo Lo que no sé si lo aprende ahora Bueno Pues igual no, ¿no? Igual podría ser que no Eh... Vamos a subirlo al 22 mismo Y ya está 19 20 No aprendes nada, ¿en serio? Colmillo hielo, ¿ves? Ya decía yo Me sonaba Me sonaba que lo tenía que aprender Vale, este es más físico Lo cual la pistola agua es una mierda Vamos a quitarle la furia Que es asquerosa Eh... Es totalmente físico Pistola agua Me sobra muchísimo Este con una cascada Pues sería increíble Pero de momento por la... Lo que hay La vida es así No la voy a tallar Voy a dejarlo el 21 Voy a dejarlo el 21 Que me da pereza Y vamos con Iván Fer 17 Paralizador ¿Qué tenía? Recurrente Desarrollo Hoja afilada Y somnífero Desarrollo Sube el ataque especial Pero este tío es... Es más especial Por... Por... Por obligación Nah, no me renta el paralizador De la pereza Además eso tiene 80 de... De precisión Creo si no me equivoco 18 Este no sé a qué nivel evoluciona Eh, no me acuerdo 20 Y 21 Espectacular El timing es espectacular En fin Parece que haya hecho una intro De 13 minutos Pero realmente estamos haciendo cosas Lo que pasa es que claro Las capturas se me están complicando En este juego Y como siga desestimando capturas Al final me voy a arrepentir Eso sí que es verdad Ahí está Iván Fer Me encanta de verdad este Pokémon Me encanta O sea, es que es un Pokémon Tan sumamente feo Que me encanta O sea, es que de verdad Es uno de mis Pokémon No favoritos Favoritos como tal Pero... Pero ahí estamos, eh Ahí estamos No sé si he curado Así que vamos a curar rápidamente Y ya estaría Vale, el combate Contra mi colegola Charle Yo creo que con Arnaez Vamos bien, ¿no? Yo creo que Arnaez Es lo más safe Me saca a Bailiff ahora O a un tipo de agua Ahora, pues ¿Qué quieres que te diga? Ah, espérate No tenía piquioto Tenía Golbat Este perro tenía Golbat Con rayo confuso Y todo eso Es que me acuerdo mucho Porque claro, yo Aquí de pequeño Yo en esta parte del mapa Me he tirado horas Y horas Y horas Claro, yo cuando jugaba de pequeño Muchas veces no sabía ni los tipos Ni las compatibilidades de tipos Nada de eso Cuando jugaba yo de pequeño Este juego No me acuerdo cuándo es Pero es de hace muchos años, ¿eh? Yo era pequeño Era la Game Boy Color O sea, imagínate Entonces yo me he tirado aquí horas Entonces me acuerdo Me acuerdo Lo que pasa es que no sé si Aquí estará cambiado, eh Amigos, cuidado, eh Ahí está Ahí está Charly Ahí está Charly Dime una cosa ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda, no me vienes ¿Te abromeas? Pues a ver qué tal eres Combate contra Charly Segundo combate contra Charly Yo no sé cuántos hay Creo que cuatro o cinco por lo menos Es una barbaridad La de veces que vamos a combatir Contra Charly Charly Te voy a dar La de tu prima Y la de tu primo Murkrow Vale, esto ya ha cambiado Esto no... Bueno, pero me viene bien Arnais ¿Ves? Hay que meter a Arnais El primero es la clave Es la clave de la vida Lanzarrocas Somos más rápidos No falla ni un lanzarrocas Arnais Porque es el mejor del mundo ¿Lo matas? ¡Ah! Lo ha dejado un pixel ¿Lo curará? No, no Este tío no cura Este tío no cura Ni de coña Va a hacer furia No, este tío no cura Este tío no cura Porque no quiere a los Pokémon Charly no tiene sentimientos Le hago furia y ya está Vale Arnais Gana a Orvinda A Murkrow Y sube de nivel Al nivel 22 Perfecto 82 de defensa Y quiere aprender Tormenta Arena La Tormenta Arena Lo bueno que tiene Es que me sube La defensa especial A ver si puede ser Va a quitarle Fortaleza Porque Fortaleza Es para subirme La defensa física Pero tengo una defensa física De la ver No es lo mejor que tengo O sea ¿Para qué me voy a subir La defensa? No me renta Tormenta Arena Por si acaso Por si acaso Nunca se sabe Baelith Ahí está el tío Baelith Vamos con Jordi o Folicios Pero Jordi debería ser O bueno Ruiz Tenemos tres counters Para hacerle ya Me la pena Me la pena Por cierto No he mirado los datos De Ni Crocono ni Bueno Te creo que no Así que lo he mirado ¿No? De Whipen Creo que no Vale Vamos con Asquas de Jordi Igual debería haber hecho Furiadragón ¿No? A ver Sí Igual me hubiera rentado más Silbato esto duerme En serio Silbato no tiene 100% De precisión Ni de coña Está feísimo Que me haya acertado La primera La verdad Está feísimo Vale Furiadragón A ver Cuánto O sea A ver lo que me hace Para ver lo que me quita Síntesis Charly Charly Te huele la boca Felpudo Charly Te huele la boca A aceituna podrida De verdad Charly Ya basta Reflejo Está muy bien Charly Está muy bien Si haces reflejo Está muy bien Porque Furiadragón siempre quita 40 pesos Y Asquas es especial Lo cual Me la pela Eh ¿Puedes despertarte? Jordi ¿Cómo que terremoto? No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué hago yo contra esto? No puedo hacer nada Jordi 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 ¿Pero qué hace? ¿Pero adaptación Y hace terremoto? Ay Jordi Ay Jordi Ay Jordi Ay Jordi ¿Qué mierda has hecho? Terremoto Toma Por aquí Adaptación ¿Cómo funciona? Alguien me lo puede explicar En los comentarios Por favor Ataque a la más de la mitad De la vida Dime que sigue Un ataque de laverno Ah el reflejo Tío El reflejo El reflejo Tío El reflejo No me acordaba Vale Vamos con rayo confuso Mejor que hipnosis Porque no se la voy a fallar 100% Y bastante es que la falla El silbato Madre mía Adaptación Y terremoto O sea si ahora Adaptación me hace rayo No tendría sentido No es una fumada Eso Confúndete por favor Ahí está Perfecto ¿Se va el reflejo? Creo que lo puedo llegar a matar Con el reflejo ¿Ataqueada? Creo que sí Creo que lo llego a matar Vamos Folicius Folicius A la salvación A la salvación Al rescate Folicius Madre mía Jordi Madre mía Jordi Todavía estrellitas Cadabra La madre que lo varió Cadabra Vale a ver Cadabra Tengo a David Con mordisco ¿Puede ser? Sería lo lógico ¿No? Ruiz también tiene mordisco Pero es que claro El ataque que tiene Es 31 Es un mierdón ¿Cuánto tiene David? 43 Es que hay diferencias Vamos con David David es tu momento Si muere ahora David Chicos Es que todo todo él Era una mierda Nunca lo tenía que haber elegido La verdad Pero es lo que hay A ver Cadabra Cuidado con este psicorayo Cuidado con este Y su psicorayo Mordisco es más rápido que yo 100% Anulación Vale espectacular Me sirve Ahora si me hace anulación Es una putada Pero bueno Mordisco Uy casi lo he one shoteado Vale por si acaso me hace Bueno puedo hacer recuperación Voy a hacer colmillo hielo Por si me hace anulación Y si no me deja utilizar Mordisco ¿Sabes? Anulación Ahí está La predict de la predict La predict de la predict Colmillo hielo Y cadabra en suelo Perfecto Ah perro viejo chaval El mejor no blocker de España Lo que pasa es que no me ve nadie Pero soy el mejor de España Y Gasly Vale me han anulado Mordisco Lo cual es un putado La verdad Gasly 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 Puede hacer maldición Yo creo que Folicius ¿Tiene mordisco? ¿Folicius? Sí Yo creo que Folicius Fácilmente se lo puede hacer No creo que tenga nada psíquico Gasly Si fuera un Haunter Aún aún me lo pienso Pero Gasly Dudo mucho que tenga algo psíquico ¿Sabes? Y aún así Haunter tampoco debería Pero bueno Vamos a ver ¿Qué dices? Vaya parece que confías mucho En tus posibilidades A ver Charlie Te estoy pegando una firma importante La verdad Entre tú y yo Mordisco Y te vas pa'l suelo ¿Verdad? Te vas pa'l suelo ¿Verdad? Te vas pa'l suelo Venga Un saludo Un saludo Charlie Un saludo Charlie Dios Las misiones así saben mejor Cuando suena Charlie Son mejores Ahora también te digo Esa adaptación terremoto Hola Helloes Vaya estos Pokémon Son inútiles Escúchame has ganado Porque mis Pokémon Serán débiles Charlie Charlie Asume la derrota Con deportividad Por favor Odio a los débiles Ya sean Pokémon o entrenadores Da igual quién o qué Seré fuerte y acabaré Con los enclenques Eso también va por el team Rockets Son fuertes cuando están en grupo Pero si están solo Son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera de mi vista Tú también pagarás las consecuencias Charlie Eres tú el que me busca a mí Eres tú el que me busca a mí No yo a ti No yo a ti Hostia que combate Que locura Ay Jordi Madre mía Jordi aguantando a 4 PS Si llego a elegir A Vicen por lo que sea Vamos a verlo ahora Voy a pasar esto rápido Me parece que me muero Lo de curar Vamos a ver Si llego a meter a Por lo que sea En plan Digo Voy a meter a Vicen En vez de a A Jordi Vamos a probar un poquito a Vicen Vicen que defensa física tiene Tiene 31 de defensa física Como Jordi tenga más Una decisión Absurda Y parecía indiferente Podría haberme salvado Literalmente la vida Ah pues no 27 Hubiera aguantado mejor Incluso Madre mía Tío Encima Charmilion Me ha salido malo En defensa física Ha hecho adaptación Un puto baile Tipo planta Y ha hecho terremoto No podría haber hecho Bospeto Lodo Disparo lodo O algo así No 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 Terremoto Terremoto lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Hombre que si lo ha hecho Que lo he visto yo Madre mía Como te he solventado Me sirve Hola El encinar es muy grande Cuidado no te pierdas El encinar está vigilado Por su guardián No hagas nada malo El guardián de De aquí sabemos quién es ¿No? ¿Todos? Yo no lo voy a decir por si acaso No es Celebi A ver si voy a decir yo No lo voy a decir por si acaso Y luego Luego soy yo el invente Que no sabe Celebi No creo que si Si lo equivoco Vale vamos a meter aquí A Jordi mismo Me van a salir Bichos y plantas No aquí creo No lo sé la verdad Podría hacer un golpe roca O sea un golpe cabeza Pero no tengo Podría también Utilizar un repelente Cuando capture el primero Voy a capturar uno en el suelo Y otro hacemos golpe cabeza Porque me van a hacer Me van a dar golpe cabeza Ahora ahí arriba Creo si no me equivoco Primer Pokémon de ruta Por favor que sea buenísimo Que sea buenardo Golpen ya lo tenemos Ya lo tenemos Tengo que le pelear Fuera de cámaras A Golpen De la cacuna Y todo esto Quiero verlos Quiero verlos Y leveleándolos bien Hola Este es el de los farfes ¿No? Ah ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso Los farfes que cortan árboles Para obtener carbón Han un oído hacia el bosque Podrías atraparlos Los farfes tienen un oído muy fino Si piensas una ramita En la doña en crujir Se vuelven a hacer de inmediato Solo podrás atraparlos Si te acercas por detrás Sin que se den cuenta ¿Puedes hacerlo? Sí Mamá mamá Suéltame el brazo hija Suéltame el brazo Suéltame el brazo Esto de pequeño A vosotros también Nos costaba un huevo y medio Y parte del otro A mí me costaba esto Pillarlo Que no tenía ningún tipo de sentido Me costaba un huevo y medio Ahora obviamente Lo hago súper fácil Claro Lo hago con la primera todo Pero Pero su día primer Pokémon de ruta Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo ¡Rubish! Es perfecto Para el gimnasio de Blanca De Ciudad Trigal Es perfecto Porque en Brilum Bueno Rubish evoluciona al 20 O al 22 Si no me equivoco A Brilum Y Brilum Es tipo lucha Con un trapuño Atacando con prioridad Ese puto miltank Cuidado Y encima es probable Que tenga No voy a hacer fuera de dragón Es probable que tenga Efecto spora Lo cual sería la hostia Arañazo Vamos a comprobarlo Si tiene efecto spora No me puedo creer Que me haya envenenado A la primera Es una cosa Fantasticiosa De verdad Encima me envenena Ya me he paralizado No, me envenena Es increíble De verdad Es increíble esto Es increíble Ruizu con mordisco No debería matarlo Pero es que me va Me la va a liar Me la va a liar Igual en furia dragon No la mataba Pero no me la podía jugar Chicos Recurrente tipo planta Me la pela Digo es una pre-evolución Tengo muy buenas defensas Vamos a pasarlo rápido Vale Incluso ataque rápido Mejor que mordisco Que más flojito Ataque rápido No me hagas nada Por favor Efecto spora Gracias Dreradolas Este pokémon Va a ser muy clave En ese gimnasio Voy a hacer mordisco A ver si lo hago Retroceder por lo menos Mordisco Vale Retrocedió Perfecto Voy a intentar atraparlo Chicos Me está dando una pereza Que me muero Tengo 10 pokéballs Es roomish Atrápate a la primera Borfa Si no tengo que cambiar A Ruizu ya Un golpe crítico tonto Me pone tenso 1 2 3 Atrapado roomish Pokémon que me gusta mucho Y que sí que es cierto Que también pienso Que le falta Una evolución más ¿Sabes? Porque a niveles 35 40 Y ya Se te queda bastante cortito Este brelo Es una putada Pero es lo que hay Se va a llamar ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? A ver, a ver, a ver Se va a llamar Se va a llamar Sarvide Va Se va a llamar Sarvide Pokémon hongo Sarvide No sé si tenía un mote La verdad No lo sé Igual te lleva dos Pues mira Por eso que te ha llevado Es que no me acuerdo La verdad que no tengo memoria Yo para estas cosas Ya lo sabéis Eh, sacmiteno Sacmiteno Sarvide Ahí está Este rubles puede ser Totalmente clave Para el gimnasio Puede ser totalmente Clave para el gimnasio Vale, vamos a Espérate, espérate, espérate Antes de nada Repelente Y quitamos a este De primeras Tengo tres repelentes Es espectacular Es espectacular, la verdad Y tenemos que quitar a Jordi Tenemos que quitar a Jordi Vamos a meter a Folicios mismo Que Folicios con el tipo volador Si me sale algún tipo plata Lo que sea Pues se lo puede reventar fácil Es sencillo Vale, vamos a pillar a este Farfetch'd Ahí está Farf'd Lo has atrapado Si que se diera cuenta ¿Quién lo dice eso? El narrador ¿Hay un narrador? Guau, has atrapado Farfetch'd Muchísimas gracias Pero todavía falta No más ¿Sabes que si pisas una ramita Y el Farfetch'd la oye crujir? Se volverá hacia ti de inmediato Lo mejor es que te le acerques Que te le acerques Que te le acerques Hostia Sigilosamente Te le acerques Por la carísima Vale, no vamos por aquí No vamos por aquí Menos mal que Jordi no va a morir Porque si no me da algo Revivir ¿Esto quiere decir algo? Te imaginas ya la muere de repente He hackeado el juego Vale, este espérate Que me acuerde Que me tengo que acordar Como era Ah, vale, estaba ahí Vale, vale Es que no me acordaba Si estaba por el medio Por el lado No me acordaba Vale, se va aquí A la derecha Y ya estaría Es molto fácil El repelente ha dejado de funcionar Espérate, espérate, espérate Es que tengo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo, tío No me va a dar tiempo Es increíble Pero no me va a dar tiempo De verdad Ah, no Esta la puedo pisar Vale Ahora piso esta Y ya estaría fácil y sencillo Es que esto Esto Uno que tiene sus recursos Ahí está Atrapado Lo has atrapado Si que se diera cuenta Es que te imaginas De repente en tu vida Una voz Por ahí Se estaría guapísimo Wow, has conseguido atrapar Los dos Farfets Muchas gracias Los Pokémon de mi jefe No me hacían caso Porque no tengo ninguna Medalla de gimnasio Menos mal que tú andabas por aquí El jefe Te han pillado Ah, mis Farfets ¿Acaso Has sido tú quien los ha atrapado? Sin estos dos para cortar los árboles No podríamos conseguir el carbón Muchas gracias No puedo dejar que te marches Sin una recompensa Ya sé Toma esto Ahí está La M01 corte Para poder cortar Este maldito Sudogodo ¿Te imaginas? En la M01 corte Si tiene una medalla de gimnasio Zalea Los Pokémon que sepan este movimiento Podrán cortar arbustos Pero ten cuidado Una vez que les hayas enseñado Este movimiento a un Pokémon No podrás olvidarlo fácilmente Piensa bien ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Hombre, lo va a aprender Y va a hacer 100% Porque es tipo planta Corte si no me equivoco ¿No? En este hack Habían tocado eso Y fuerza era tipo roca O así, ¿no? Creo que sí Vamos a curar ya que estoy Bueno, si no Jordi no me ha podido utilizar Y compro más repelentes Ya que estamos también Vamos a comprar más repelentes Que tardamos un milisegundo No sé si haré el vídeo hoy muy largo Por el tema del tiempo, ¿vale? Porque ahora mismo son las Cinco menos cuarto En editar tardo cinco minutos Pero luego se tiene que renderizar Y se tarda en renderizar Más o menos lo mismo Que dura el vídeo Es decir, si el vídeo dura 50 minutos Tarda 40-45 Porque esto es un pepino De ordenador, claro Pero si no, pues eso ¡Hostia, espérate! Dame, dame cosas Dame cosas ¡Repelente! Bueno El dinero ahorrado Nunca viene mal Nunca viene mal ¿Ya? Vaya Vale, vamos a pillar repelentes Repelente, repelente Ahí está Vamos a pillar Es que no tengo mucho dinero Vamos a pillar ocho Hacemos diez Y ya está Podría vender super repel, tío Estaría guapo, ¿eh? Hay muchos highrun que hacen eso Voy a pillar unas cuantas pelopols Voy a gastarme toda la pasta, tío Voy a gastarme No, las virtuñas, no, imbécil Aquí vendían melopols No me acuerdo yo Ah, no ¿Dónde era? No vendían melopols en algún sitio No, no sé, la verdad En fin Vamos ahí con el turbo Perfecto Llegamos al encirar otra vez Pasamos esto rápido Vale, bolsa Rebelente Tenemos diez Le voy a dar al que el pincho La campana alivio A Folicios ¿Por qué? Porque Folicios evoluciona Por amistad en principio A... Acrobat Entonces es interesante Es interesting Vale Le tengo que ser el corte A Whipmel A Whipmel, por cierto Vamos a ver Creo que sí, ¿no? Creo que era Corte era tipo Planta Sí, 60 de potencia Que estaba bastante bien Y 100% de precisión O sea que no es un mal ataque Le voy a quitar De hecho la hoja afilada ¿Por qué? Porque recurrente hace el mismo daño Que hoja afilada Hoja afilada se hace crítico Sí que es verdad Que es un ataque tocho O le quito el recurrente Pero es que recurrente Ya te estás garantizando Un 50 Y pocas veces es raro Ver dos ataques solo, ¿no? Dos golpes me refiero Bueno, mira De momento le voy a dejar Le voy a quitar el... El desarrollo Todo tipo de plantas Ya está El desarrollo para subirte El ataque especial Y todo lo que tiene físico Es absurdo tener desarrollo Ya veréis lo que le quito Hoja afilada O recurrente Y ya está El ida y vuelta También es interesante Si ya es solo alguien Pero ahora mismo De momento No nos interesa Iván Fer Usa corte Ahí está Iván Fer Con toda su cara Enigmática Y ahí está el esto De este Levi, ¿no? Es que ahora me he hecho dudar Yo a mí mismo Sabes, es que es absurdo He jugado el juego 4.000 millones de veces Pero ahora estoy dudando yo Es increíble Mineral forestal O como se llame O mineral forestal No sé cómo se llama Esto era para evolucionar Lo que no sé sé a quién La verdad El repelente... Joder Madre mía Lo de los repelentes estos Madre mía Lo de los repelentes estos Repelente Ahí está Vale ¿Este quién es? Gardenia Ibisurus Al átigo cepa Oh, sí Sigue Fantástico Es genial No sé cuál ¿Qué está diciendo? Ah, eh Hola No he visto nada, ¿no? Debe simponer que habría Entrenadores cerca Te voy a dar un MT Pero estoy entre tú y yo, ¿eh? Hierbalazo No es eso ¿Qué acaba de pasar? Esto es turbísimo, ¿eh? Bueno, yo me voy ya Tú, chitón ¿Qué acaba? ¿Es lo que yo creo que es? ¿O es una broma? Es muy turbio, ¿eh? Hostia, la chica kimono Espérate, que este es el... El tío que me da esto El golpe de cabeza Y yo quiero algo Que acaba de pasar ahí, tío Estoy rayadísimo, ¿eh? Estoy con el corazón La dos mil ahora mismo, ¿eh? Fuera de collas Amigo Puedes utilizar el Pokémon, ¿eh? ¿Qué hago? Agitar árboles Con golpe de cabeza Es divertido Toma, pruébalo Sí ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? ¿Puedo aprenderlo a Arnaez? Ah, lo pueden aprender todos ¿Le puedo dar golpe de cabeza A quien me salga del chorizardo? Igual me renta más David ahora, ¿no? No, lo voy a hacer a Arnaez Por... Por... Chirrido A quitar el Chirrido Golpe de cabeza Pega fuerte Está bastante bien Está bastante bien ¿Crees que he subido El movimiento de Chirrido? Sí Eh... No sé qué ha pasado Con el látigo C para ese Pero... Estoy rayadísimo ahora mismo, ¿eh? O sea, se me ha cerrado el estómago, tú ¿Qué te parece? Tu Arnaez se ve mucho más fuerte Ahora Vale, ahora podemos atrapar El segundo Pokémon de ruta Y el rebelde deja de funcionar Es increíble Vamos a ver Hay un árbol no demasiado grande Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Caterpie A ver, no mal Pokémon Porque evoluciona rápido Lo podemos tener rápido y tal Pero, hostia De un árbol no me espero Que me caiga un gusano Hombre Que me caiga algo más épico No se va a atrapar encima Eh, vale Vamos a hacerle rayo confuso Ahí se va confundiendo Me va a pasarlo rápido Bueno Mientras tanto Yo voy tirando bokeballs Pero no me quedan muchas, ¿eh? Hostia Caterpie atrapado Espectacular Espectacular En fin Se va a llamar Andrés Andrés se lleva Este Caterpie Este Caterpie Se lleva Andrés A ver, es buen Pokémon Un Butterfree Porque están Recordad que están Tocados aquí los Pokémon Entonces Un Caterpie Que normalmente es una mierda O un Butterfree Que puede ser una mierda Aquí ya no lo es ¿Puedo poner acentos? No ¿Puedo poner Esto? No lo sabía No, no puedo poner acentos Qué cosa más rara, ¿no? No me había fijado Eso existe de verdad O lo ha puesto en el hack No lo sé Pero bueno Hemos atrapado un Caterpie Algo es algo Menos es nada Repelente Y nos seguimos yendo Tranquilamente Quiz de calma Vale Eh Repito Recordad que están balanceados Los Pokémon O sea que Butterfree No es tan malo Como realmente es Pobre de aquella Que vaga perdida En lo profundo Del peligroso bosque ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis De otro lugar? ¿En Ciudad Malva? Me temo que os confundís Ya que estáis aquí ¿Seríais tan amable De indicarme Cómo salir de este bosque? Sí Comprendo Pero ¿Cómo podéis conocer el camino Si vos todavía No habéis salido del bosque? Mira Felicio Lo tengo enseñado Lo tengo enseñado ¿Este pequeño Va a mostrarnos Dónde está la salida? Sabio Pokémon Ciertamente Disculpad que os adelante Felicios Vuelve Eh No tengo domesticado No es una cosa Éter de cara No diga Si es que llegamos algún día Si es que llegamos algún día ¿Aquí hay algo? No Tío Me podría haber salido Algo mucho más tocho Y aquí podría haber Pescado también Pero es que no sé Que me va a salir Agua tengo de sobra Hola ¿Qué hace Cintia aquí? Ha visto el santuario En honor del guardián Protege el bosque desde antaño Creo que debe ser un Pokémon De tipo planta ¿Qué hace Cintia aquí? ¿Qué hace Cintia aquí? He dicho Vaya Estás completado Completado una Pokédeza Entonces habrás luchado Contra mucho Pokémon ¿No? Podrías probar este Meteo A ver qué tal te va ¿Me mete 12? Eso es Eso es mofa O algo así Me ha dado mofa En serio ¿Qué hace Cintia aquí? No querrá pelear ¿No? Nada es imposible Me acordaría del combate Anda Hola Deibix Sabía que tarde o temprano Te encontraría por aquí Quizás te preguntes ¿Qué hago aquí? Sí Resulta que encontré un objeto Que quizás sepas cómo usar Es una P-spíritu Toma Quédatela P-spíritu Piedra espíritu Pluma espíritu Yo que tú la usarías En el pueblo ¡Hostia! En el pozo de pueblo azalea Esto es la que La que lié con esto He oído que se suelen ver ¿He oído que se suelen ver? ¿El qué? Espero que te sea útil Por cierto Deberías ir a visitar El nuevo edificio arqueológico Que hay en Ciudad Trigal Esta es la vieja tienda de bicis Bueno, nos vemos Vale, vale, vale Me acabo de acordar ¿Os acordáis cuando jugamos A Sacred Gold? Que yo era la primera vez Que lo jugaba Me dieron la pluma O la piedra O lo que sea Creo que es la piedra No sé Tendréis la piedra Y me dijiste Eso tienes que llevarlo Al Al pozo Slowpoke Y tirarlo y tal No sé cuánto Y te sale espíritu Totalmente 100% O sea, te sale espíritu 100% Y dije Vale, pues vamos Un espíritu Para el siguiente gimnasio Para Morty también Es la hostia tal Llegué Le di a tirar Y tiré el objeto Ya está Y perdí el objeto para siempre Y perdí ese espíritu para siempre Y esta vez no me va a pasar Esta vez no me va a pasar Porque me acuerdo como Bueno, me acuerdo Me suena como me dijisteis que era Ahora miramos a ver Ahora miramos a ver Por si acaso Voy a hacer pruebas Y si no hago un corte Miro en un vídeo o algo Pero yo ese espíritu Lo atrapo como que me llamo José Luis La verdad O sea, lo atrapo Pero vamos Como que me llamo José Luis Vale, vamos a curar Ya que estamos Y bueno No iba a mirar lo que habíamos atrapado Pero ahora lo miramos Cuando intentemos atrapar ese espíritu Por cierto Voy a comprar pokeballs Me voy a comprar pokeballs Porque si no No me va a dar La verdad No me va a dar El vídeo hoy Repito Va a ser un poquito más corto De 35 minutos Sí que es cierto Que no hemos hecho mucho Pero entendéis la situación Si no lo entendéis Lo siento Lo que hay O sea No puedo dar otra cosa Pokeballs Vamos a pillar 13 Y hacemos 20 Es que me da toque Si no me da toque Chicos No puedo evitarlo Me da un honorable también Me da toque No puedo Tienen que ser números ¿Sabes? ¿Cómo se dice? Múltiplos de 5 O números Eso Que tiene que ser Eso Me entende de sobrar Números pares Coño No me salía la palabra Números redondos También se puede decir ¿No? Vale Si no me equivoco A mí me suena Que me dijisteis Que era aquí Por aquí ¿No? Me he tirado A mí me suena Que me dijisteis Que era arriba Pero arriba No me deja Quedarme quieto Igual aquí Ah Mira Quieres tirar La piel del espíritu Al pozo Sí David Tiró la piel del espíritu Al pozo Abajo Abajo Ahí está Pokémon de evento Que evidentemente Se puede atramar Por supuesto Espíritu Nivel 20 La concha de tu prima ¿Cómo que nivel 20? Con presión Cuidado Eso es buena Esa es buena Rayo Confuso Es algo más rápido 100% Espíritu no es muy rápido Si no me equivoco Creo que no Creo que no es muy rápido Pero es una combinación Perfecta Fantasma siniestro Es una locura Es una locura Vale Confúndete Porfa No se confunde Come sueños Me la pela Ataquearán No lo debe de matar No me jodas Vale Hago crítico Se confunde Y se mata Es increíble Te puedes confundir Hipnosis Ha fallado Menos mal Vale Voy a hacer Voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio ¿Quién puedo meter Que sepa 100% Que no lo mata? Ivánfer con corte No Ruizu Ruizu con ataque Ah no Ataque rápido no lo afecta El mordisco Es neutro Pero tengo muy mal ataque No debería matarlo No debería matarlo Está confuso Confúndete una vez Aunque sea hijo Gracias A ver lo que se quita Vale No se quita mucho Pero me sirve Mordisco No lo mates por favor No lo mates Ruizu 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 Voy a sacar A folicius Y vamos a intentar Que le entre una hipnosis En algún momento La suerte y yo No estamos de la mano nunca Así que ya sabéis Lo que puede pasar Hipnosis Esta es una cosa De verdad Es que yo ¿Yo por qué no me despierto Muerto? Es que me podría Despertar muerto Algún día Y acaba este sufrimiento En fin Vamos a darle turbo Come sueños Cuidado Espérate que ahora se cura No me jodas No me acordaba Encima esto es psíquico Espérate que no me acordaba Claro, claro Que come sueños Ese psíquico tú Hostia Tenía que haberle tirado A pokeball antes Me cago en todo lo cagable Turno limpio Ahí está Mordisco Podría haberle echado Alguna ataque arena Para que falle La hipnosis Que no va a fallar La he tirado tres Y a hacer todo La llego a tirar yo Y fallo Vale Entiendo que me va a hacer Come sueños Vamos a cambiar Que entre la china No sé Que entre David Que entre David Es que whipmele encima No puede entrar Porque como me lo duerma Bueno, a ver Si no me lo duerme Ya está, ¿no? Cinta Por la carísima esto Cinta por la carísima En vez de hacer come sueños Cuidado Lo que quita, chaval Vale Pistola, agua No, colmillo y hielo No tiene estado a favor No debería matarlo Colmillo y hielo No lo mates, ¿eh? Congélalo Sería increíble Me he cagado, ¿eh? Me he cagado Me he cagado mucho Pero mucho, ¿eh? Pero muy fuerte Vale, voy a cambiar Porque si no me va a hacer come sueños Se me va a joder Por favor, me está jodiendo la vida, ¿eh? Como me tengo que matar un espíritu Me voy a rayar, ¿eh? Me voy a rayar mucho Hazme come sueños Vale, hipnosis ¿Me he tirado a Freddy? Por la carísima Vale Veinte pokébos tienes, hijo Veinte pokébos tienes Vamos, espíritu Uno Dos Ay, ay, ay Qué susto, chaval Pensaba que se atrapaba rápido Cinta, vale Lo pasamos rápido Claro, es que la defensa física Este tío es una mierda Joder Arnaiz Es la única Me queda más Es que no lo puedo hacer más Creo que Whip Evil Tenía Somnifer Ahora que lo pienso Sombra Bill Vale, me la pela Eh, bolsa Pokéballs Pokéball Usar Venga, por favor, espíritu Atrápate, tío Atrápate, por favor Que eres un pokémon muy clave, tío Uno Va a costar esto, ¿eh? Va a costar esto mucho, tío Mientras no me hagan ginos Estaba bien La finta esta se la tiene que pelar mucho Aunque está quitándome demasiado, ¿eh? O sea, que puede ser que haya sido un muy tocho de naturaleza O de UVs y todo eso Cuidado Se podéis atrapar, por favor Me voy a enterar todo el final del capítulo aquí Uno Dos Tres No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sombra Bill Vale Si tengo que gastar una poción la voy a gastar, también te lo digo O sea, es un pokémon muy clave para el siguiente gimnasio Muy clave Uno Dos Tres No me... De verdad, por favor Que alguien me corte la pizza ¿Cuánto me quita la finta? De treinta Veinte Me quita diez El crítico me puede llegar a matar Tía, que no me puede matar No me puede matar Es imposible Es imposible Me niego Me niego a usar una poción ya Se atrapa ahora Se atrapa ahora, ¿verdad? Uno Dos Tres Atrapado Perfecto Ahí está Se va a liar el cable Se va a liar el cable Perfecto Espíritu me ha atrapado Cuidado que tenemos uno de los pokémon más tochos Que podemos tener a esta altura de vida A estas alturas de vida Vamos a llamarle Nipples Nipples Se va a llamar a este espíritu que le pega además Nombre... Nombre... Nombre siniestro, podríamos decir, ¿no? Nombre un poquito siniestro Nipples Nipples Por el tío Isaac Ahí está Nipples Encima, macho Mira, perfecto Cuidado Porque este espíritu es que no es solo clave contra Blanca El gimnasio de tipo normal Que los tipos normales, evidentemente, no me afectan A no ser que me hagan profecía Sino que también es clave contra Morty Que es tipo fantasma Es que es una locura Ahora, te digo, casi muere todo Cristo aquí O sea, es una locura Así es una locura Vamos a intentar llegar a Ciudad Trigal y lo dejamos ahí, ¿vale? Aunque antes de Ciudad Trigal estaban los combates Claro, estaba la ruta esa Ah, tío Es que no quiero dejarlo aquí ya Aparte porque me apetece jugar y grabar Eh... Porque se queda corto ahora para mí, tío Pero es que... Que si no, no me va a dar tiempo A ver, Rummish ¿Cómo ha salido naturaleza rara? ¿Es neutra? Sí, es neutra Vale, no está mal No está mal Me gusta Tiene drenadoras Eh... Le falta Ultrapuño Somnífero O Spora Si puede aprender Spora es una chetada Y el recurrente mismo, ya está Con eso es un Pokémon perfecto, eh Sarvide Es un Pokémon perfecto para... Ahora por lo menos Ya veremos si lo han tocado y lo han balanceado Es un Pokémon muy interesante también para el futuro, eh Vale Caterpie me dio... Miedosa, creo que es malo en defensa Anomalo en ataque físico Bueno, velocidad Bueno, Butterfree es físico especial Creo que es especial, ¿no? O sea, que igual no es nada malo en la naturaleza Es que no me acuerdo Así ahora mismo es neutro Pero creo que... Eh... Butterfree Creo que es especial, eh Lo cual la naturaleza puede ser la hostia Y espíritu me ha salido malo en defensa Bueno en velocidad No, por favor Me ha salido malísimo de naturaleza Malísimo Mira qué números tiene, papu Es una locura Es muy bueno Es muy bueno Ha salido bueno en lo peor que tiene Y malo en una de las mejores cosas que tiene Que son las defensas Es increíble En fin, es físico Lo bueno hubiera salido Hubiera sido, perdón Malo en velocidad Bueno en ataque físico Y ya está O defensa física Por ejemplo Y en un futuro le metes el chaleco al salto Y en una defensa es de la verno Aún así Nipels es totalmente clave Para este gimnasio Y para el siguiente Cien por cien No lo voy a meter todavía Porque si no tengo que hacer un cambio de layout Y entonces no me va a dar tiempo O sea, me voy a tardar más Y no me va a apetecer tardar más Porque ahora mientras edito Pues me tomaré un cafecito Y... Y yo que sé Y yo que sé Vamos a avanzar Vamos a avanzar un poquito Vamos a avanzar Voy a meter el turbo aquí un poquito Vale, si me lo permitís Para perder estas cosas Y ya estaría Vale, repelente Tengo cinco Yo creo que llego, ¿no? O sea, el encinar lo paso con cinco, ¿no? Yo creo que sí Espero, ¿no? No voy a ir a comprar No voy a ir a comprar más Vale, por aquí Corte rápido Ahí está Vamos por aquí Estaría bien tener surf Ahora Pero lastimosamente No puede ser Vale Iba a decir algo Y se me... Ay, de verdad Qué rabia me doy, tío Me doy una angustia Me doy una angustia, de verdad Siempre pienso Quiero decir esto Ahora lo digo Y se me olvida Me voy a tener que apuntar las cosas He pensado en comprarme Una pizarra, tío Una pizarra esta Para escribir el rotulador Y luego borrar Para casa, tío Para apuntarme cosas Es que... Es que... No, es una movida Igual los reí Pero es que es una movida Es que se me olvidan cosas Pero muchas Muchas, muchas Pero que a lo mejor la estoy pensando Voy a apuntar Hacemos el combate doble Y despedimos Igual estoy pensando una La voy a apuntar Y se me ha olvidado Y la estoy pensando O sea, en plan de... Hostia Imagínate que ahora estoy grabando Y digo Tengo que sacar El pollo a descongelar Vale ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que hacer? Tal cual Literal, eh No es broma No es broma Discrúpenme No podía ser perfecto Soy sexy, guapo, atractivo Y ya está Vale, a ver ¿Qué sacamos? Combate doble, tío Voy con Ruizu y Arnaez Son los mejores Ruizu tiene viento y hielo Voy a pegar a los dos Ahora me va a sacar un chalizar Y un... Y un torcón Vamos a ver Combate doble para despedir A ver qué pasa con los viejos Buenas jóvenes ¿Le apetece combatir contra mí? Señora Señora que la veo Acabo de recoger Mi Pokémon de la guardería Veamos lo fuerte que es ahora Cuidado con este combate doble Para despedir, eh Que puede ser el drama Puede ser el drama Dos Pokémon cada uno Duque, Samuel Vegetta Y Marquesa, Orestes ¿Orestes ponía? Electrike y Snubbull Que me puede intimidar Snubbull, ¿verdad? Me puede, no Me va a intimidar, creo Me va a intimidar Lo cual Arnaez me jode un poquito Pero al otro me la pela Y es eléctrico Y normal Arnaez está muy cómodo aquí, eh Sinceramente me voy a quedar con Arnaez Viento hielo Para los dos Y este que haga ¿Quién me puede joder más? Yo creo que Snubbull Me puede joder más Si tiene algún tipo de algo Patadas o algo así Algo de tipo lucha para Para Ruizu Vamos a por Snubbull Vamos a focuchar a Snubbull En los combates dobles Siempre hay que intentar focuchar a uno Lanzarrocas, vale No le quita poco Viento hielo Esto pega a los dos Y le bajamos la velocidad Aunque ya somos más rápidos de por sí Sé que me la pela A ver lo que le quitamos A ver lo que le quitamos Si matamos a Snubbull sería la hostia, eh Vale, le bajó la velocidad Perfecto, le he quitado más de la mitad de la vida Snubbull muere ¡Oh! Perfecto, vale Golpe crítico Lo puedo atracar Chispa Me va a quitar no mucho No creo que me quiten mucho Si fuera más electric aún aún Pero siendo un electric no creo, ¿no? Me quita nada y no me paraliza Lo cual es perfecto Spoink El cerdito psíquico Vale Vamos con viento hielo de nuevo El electric muere Y vamos a intentar focuchar a Spoink A Spoink No sé qué he dicho Vamos a intentar focuchar a Spoink Porque el electric va a morir del viento hielo Entonces me da igual Lanzarrocas a Spoink Y a ver si así conseguimos que mueran los dos Yo creo que sí Viento hielo es el combo perfecto, eh Es el gombo combo, tú Es el gombo combo, de verdad Mira, mira ¿Por qué le ha quitado tampoco a Spoink? ¿Por qué le ha quitado un PS? No, pero ¿Por qué le ha quitado tampoco? No entiendo Rayo confuso de Spoink A Arnaez ¿A quién? Saca en medio A Ruizhu A Ruizhu ¿Por qué a Ruizhu? Cránidos No me jodas Vale, tengo que quitar a Ruizhu Está confundido Así que tampoco me he pasado No me importa No me importa No me importa Vale, vamos a sacar a Ivánfer o David Pues voy a sacar a David Porque David tiene pistola agua Que no es muy eso Pero bueno, es especial por lo menos Y Cránidos no aguanta el especial ni de coña Y vamos a hacerle lanzarrocas a Spoink Vamos a atacar más rápido 100% Así que Spoink en principio no va a atacar No creo que tenga nada de tipo tierra, ¿no? Lanzarrocas no falla una Arnaez, eh Es que no falla una, tío El puto enfermo Ahí está Spoink muerto, perfecto Spoink no ataca Y Cránidos no se one-shot de Arnaez O a David ni de coña No me jodas Es imposible Foco energía Cuidado con el crítico Vale, a ver Pistola de agua Tengo que jugármela, chicos No puedo cambiar Si le dejo que piense Va a ser un problema El problema es que, claro Golpecabezas Igual lo puedo hacer retroceder Eso sí A ver, Arnaez es más rápido que todo el mundo Es que se le apela todo Golpecabezas, le voy a quitar nada Le puedo hacer retroceder Eso sí David, pistola agua La defensa especial de Cránidos Es lamentable La defensa especial de David Tampoco es gran Cosa lo mata de un golpe Perfecto Perfecto el combate doble Bastante tranquilito Hemos jugado concentrados ¿Me dais la aprobación? Mano e Iván Fer ¿Me dais la aprobación? Tengo criticarme ¿Me dais la aprobación ahora? Perdón, estoy indecido 8000 pavos me han dado Somos ricos Ojalá de verdad, mamá Mamá, suéltame el brazo De verdad Que ya tengo 86 años Suéltame el brazo En fin Con este pedazo de equipo Pokémon Que es una absoluta barbaridad Desprendimos el capítulo de hoy Mañana Se viene Toda esta ruta Que intentaré combatir Contra todos ¿Vale? Porque es importante Que ganemos experientes Que sobre todo ganemos EVs Y es importante también Que nos la juguemos un poquito Que hay que jugárselo un poquito Que estoy yo muy cagado Hay que estar concentrado Evidentemente Pero bueno Mañana Ciudad Trical Haremos lo de la guardería Creo que han dicho algo del No sé qué De los fósiles No, aquí estaba Me suena Que aquí podían O sea, nos daban todos los fósiles Decidme cómo hacemos Yo con todos los fósiles No me voy a quedar Eso 100% Decidme cómo lo hacemos Hacemos O sea, pillo todos Y hacemos una especie Como de sorteo A ver con Cual me quedo Me quedo con uno Me quedo con dos Me quedo con cuatro Me quedo con cero ¿Qué hacemos? Decidme qué hacemos Debate en los comentarios Pero debate sano, por favor Que alguien empiece la conversación Y que luego Todos los demás le sigan con respuestas Y ya está, básicamente O si no, lo ponéis en un comentario individual Lo que queráis Me da igual yo Cuanto más comentarios Mejor, mejor A ver si YouTube le da algún día Por pagarme algo de dinero En fin Si, mañana no creo que entremos al gimnasio Bueno, puede ser que sí Depende de la velocidad que llevemos Puede ser que entremos al gimnasio Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana con más ¡Gracias! ¡Gracias!